Último partido en un Mundial de Leo Messi. Quinto intento, quiere levantar el trofeo. Para hacerlo deberá derrocar a la campeona Francia. También mucho foco en Kylian Mbappé. Viene la cuenta atrás, balón en el círculo central. 3, 2, 1. Se va a paralizar el mundo. Va a rodar el balón. La mueve Griezmann. Arranca Andoja en el Lusail, en Carrusel, en la SER. La gran final del Mundial arranca este Argentina-Francia. La primera es que inteligente este delantero para la llegada de Di María por el otro lado. Ante el de Embele. La va a poner Di María. Rompe la cintura de Embele. Entra en el área. Sigue Di María. Cae. Penalti, 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 penalti. Penalti a favor de Argentina. La torpeza es de Dembele. El quiebro y la magia de Ángel Di María. También la viveza. También el ser Murray. También el ser espabilado. El ser listo. Cómo quiebra Dembele. Sabe que le perseguía justo atrás. Se frena de entrar en la grande. Dembele le atropella a Iturralde. No duda el polaco. Momento cumbre. Es penalti a favor de Argentina. Señor Iturralde González. Es un penalti tontísimo. Corres por detrás y cuando corres por detrás tienes la posibilidad de zancadillar sin querer. Pero zancadillar al delantero. Para mí tengo dudas. Él es el once. Le pega justo un poquito a Di María. A mí no lo es. Por ningún lado. La luz del Mundial. Minuto 21 de la primera parte. Primer gran momento de la final. Va a tirar Flaky. Leo Messi. Ha estado mimando al balón. Si pudiera creo que incluso Messi le habría hablado. Lo ubica ya en el punto de penalti. Yo casi que domino. Quinto y último Mundial de Messi. Busca la ansiada Copa del Mundo. Tiene un penalti a favor para poner por delante a Argentina. En un momento culminante. En el que se va a parar el tiempo. Todos recordaremos dentro de un tiempo, dentro de unos años. ¿Qué hacías tú? ¿Dónde estabas? ¿Dónde viste el momento en que Messi lanzó el penalti? Veremos con qué guión. Si para poner en delante a Argentina o para dar a la Salloriz y a Francia. Da ok Marziniak. Toma Carrera Messi. Pierna izquierda. Gol, 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 gol. ¡Gooooooool! ¡Gooooooool! ¡Argentina! ¡Leo Messi! ¡Bendito pie izquierdo! ¡Para marcar en la final del Mundial! ¡Y poner por delante a Argentina! ¡Y poner a soñar a un país! ¡A una selección! Lo golpeó Messi con pausa, con calma, esperando a que se venciera su derecha o gollarís. Para entonces, ¡clac! ¡Darle la instrucción precisa a la pelota! ¡Al mejor amigo de Leo! ¡Al balón de la final del Mundial! ¡En un suavecito pase a la red! ¡Que engaña al portero! ¡Y en cuanto besa las mallas! ¡Hace que lo grite el 10! ¡Que lo grite Leo! ¡Que lo grite Messi! ¡Que lo grite Argentina! ¡Que lo griten sus compañeros, su staff! ¡Los miles de aficionados de la Luis Celeste en el Lusail! ¡Y sí, que lo grite también el mundo del fútbol! ¡Porque hoy todos aquí en Lusail, en Doha, en Catar! ¡Alientándolo a Lionel para tratar de campeonar! ¡Marco Messi! ¡Decime qué se siente al marcar en la final de un Mundial! ¡Quién sino Argentina! ¡El dios del fútbol! ¡Te iba a abrir de parampar las puertas del paraíso! ¡Marco Messi! ¡24 primera parte! ¡El bendito pie izquierdo! ¡Deja sello! ¡En la final del Mundial! ¡24! ¡Manda Argentina! ¡La historia la escribe por el momento! ¡El pie izquierdo de Don León, el Andrés Messi! ¡Que pone en el 24! ¡El Argentina 1! ¡Francia 0! ¡Qué grande es Sofragi! ¡Juan ha llegado el primero! ¡Lo ha marcado Leo Messi! ¡Va! ¡Sale Argentina! ¡Uy Messi con el exterior de la bota para Julián! ¡Julián para darle todo el balón a McAllister! ¡Llega Di María solo en el otro lado! ¡Lo ha visto! ¡Se lo regala el fideo! ¡Remota! ¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡Menuda contra! ¡Qué lectura de espacios! El balón que arranca con un toque maravilloso de Messi Messi para Julián Julián, enciclopedia táctica, lector de movimientos ¡Qué manera de leer la jugada! Tira y ve el desmarque de McAllister Y McAllister, que mientras corre hacia el balón Ya sabe, ya ha detectado, ya ha encontrado La vía de pase para dársela al Fideo Di María Y Di María, el hombre gol de las finales El que anotó en el Maracaná para derrocar a Brasil Anota también en el Lusail Para poner tierra de por medio Y disparar, ¿y de qué modo? La ilusión de la Argentina ¡Muchachos! Pero cómo no se van a ilusionar Si en la final del Mundial En el 36 de partido Tras el de Messi de penalti Marca Di María en una contra celestial Para poner un 2 a 0 A favor de un albiceleste Que sí, que si nada se tuerce, muchachos Va camino de ganar la tercera Va camino de ser campeón mundial Marca Argentina El Lusail no tiembla El Lusail late El Lusail se estremece El Lusail sueña Por ver campeonar 36 años después A la Argentina Al mando Messi Y esa colección de futbolistas Que ilvararon una contra celestial Marco Di María Para poner en el 36 Primera parte En el Lusail Que parece más el monumental A la bombonera El Argentina 2 Francia 0 Argentina es un huracán En el segundo Bueno pues en el 34 De esta segunda parte Con 2-0 en contra Mbappé Que no ha estado en todo el partido Va a intentar Que su equipo se meta Tiene que salir el asistente A echar a los jugadores de Francia Que están dentro del terreno del juego Va Mbappé Pierna derecha La pega Gol 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 De Francia Hasta Macron lo celebra en el palco Gol De Cristian Mbappé Ahí partido La pegó con la derecha A la derecha también del guardameta Del Dibu Martínez Adivinó la intención del capitán francés No pudo llegar La iba muy esquinada Marca Francia Se mete en el partido El conjunto de 10 de Sá 10 Más el añadido Hasta el rabo Todo es toro Marcó Mbappé Argentina 2 Francia 1 Celebramos Juan Es otro guión Balón para Messi Que quiere coserlo al pie izquierdo No le van a dejar La pierde Se la lleva Coman Intentan soñar los franceses Sufre esta Argentina Tan emocional Tan pasional No iba a ser tan fácil La final para ellos Balón para Mbappé Mbappé descuelga Se la devuelve a Mbappé Le pega de derechas Gol 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 ¡Gol! 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 ¡De Francia! ¡Kylian Mbappé! ¡Gol! ¡Y a romper en mil pedazos! ¡El guion de la Argentina de Messi! ¡Que se veía 10 minutos de la gloria! ¡Y ahora de repente se ve abocado de nuevo a Salambre! ¡A esa cornisa en la que anteambulan los dos! ¡ pero Francia con un estado de ánimo hacia arriba! ¡Y Argentina preguntándose cómo es posible haber desperdiciado en una final de mundial! ¡En tan solo dos minutos una ventaja de 2 a 0! Tras una exhibición tremenda ante la actual campeona Mbappé tiene esto, para él todo va rápido No había aparecido, pero en cuanto lo hace Desafía las leyes del espacio y del tiempo A la velocidad de la luz Mbappé acaba de igualar la final En cuestión de pocos segundos En apenas dos minutos Resetea la historia, resetea la final Mbappé no estaba, pero Mbappé ha aparecido ¿Y de qué modo? Para poner a Francia En una final en la que ya no contaba Resetear la historia de este Mundial Y poner en el 38 de juego El Argentina 2 Vuelta a empezar Kylian Mbappé Francia 2 Qué locura, surrealismo puro en apenas dos minutos Kylian Mbappé empata el partido Va a buscar otra vez el salto Finalmente se ha llevado Pamecano, le cae a Leandro Leandro para dar salida en banda derecha con Montiel Montiel para lanzar a Messi que están fuera de juego Si no le esperan va a haber fuera de juego Al final lo buscan a Messi, sino a Lautaro Lautaro le escuelga para Messi, Messi para la llegada Le tiene a la pared, Lautaro dentro del área Le pega a Lautaro, Xory, el rechazo de Messi Gol 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 ¡Gol, gol, gol! ¡Argentina! En el 108 de la prórroga, a las 6 y 28 de la tarde de un 18 de diciembre de 2022. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! En el primer tiempo de partido le engañó. En el primer tiempo de partido le engañó. En el primer tiempo de partido le engañó. Va a ir Messi al que se le pasa por delante toda su vida mundialística. Toda su trayectoria en esos cinco mundiales. Va Messi para Diña. Con pausa, con temple, con emoción, con suspense, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Messi, fíjate que había engañado a Llori. Pero es que le ha tocado tan suave que Llori ha estado a punto de rectificar y de dar... Qué pedazo de lanzamiento de Messi casi a dos por hora el balón mansamente alojado en el fondo de la red. Segundo turno para Francia, Martínez. Va Coman, Chris Lee Cosman, que acaba de entrar en el terreno de juego en esta segunda mitad. Va a ser el encargado de lanzar el segundo penalti para la selección de Francia. Se sitúa ya el portero Dibu bajo palos. Pinta colegiado. Va Coman, pierna derecha. ¡Para el portero! ¡Ha parado el Dibu! ¡Ha parado el Dibu! ¡La pegó horrible fuerte pero abajo al centro! ¡Y el Dibu Martínez que detiene el balón! ¡Como lo festeja la grada del Isai! Está de un tremendo falla. Coman falla Francia. La primera, Flaky, del Dibu. El atajador, ahí está, el Dibu Martínez. Se va al córner. Va levantando los brazos, pidiéndole a la grada que se venga arriba. Bueno, Argentina puede tomar ventaja. No mandala a repetir. La tomó en el partido, la tomó en la prórroga. No supo capaz. Se adelanta o no? Legal. Legal, legal. Tiene la pierna por detrás. Legal, venga. Bueno, entró para esto Dibu Martínez. Por favor. Para poner por delante a Argentina en la tanda de penaltis. Va Dybala. Pierna izquierda. Gol, 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 gol. Lo celebra con rabia Dybala. La pico directamente al centro. Engañó a Lloris. 2-1. Después de dos lanzamientos, falló el suyo Coman. Inmaculado por ahora Argentina. El Dibu coge el balón. Su presión. Quiere manosearlo para intentar intimidar a Aurelien Chouameni. El jugador del Real Madrid. El encargado de intentar transformar este tercer lanzamiento. Chouameni. Si la enchufa seguirán vivos. Si no, se le complicaría muchísimo las cosas a la selección francesa. Mira el Dibu donde le tira el balón a Chouameni. No se la da a él. Se la tira a un lado para que recule, para que dé la vuelta y vaya a buscarlo. Se la sabe toda el Marguinez. Hombre, no. ¡Qué final! De verdad que sí. Se resuelve a los penaltis. Por ahora por delante la selección de Argentina. Ahí va Chouameni, el jugador del Real Madrid. Coloca el balón en el lugar reglamentario. Echa unos cuantos pasitos hacia atrás. El colegiado pita. Mira. Avanza. Pierna derecha. ¡Fuera! La pegó fuera a la derecha del Dibu. Argentina más cerca de la final. Lo falló Chouameni. Como lo celebró Messi. Como lo celebró Messi en el círculo central. Argentina tiene oportunidad de poner tierra de por medio. Insisto. La tuvo en el partido. 2-0 se la igualó Francia. La tuvo en la prórroga. 3-2 se la igualó Mbappé. En la tanda de penaltis Leandro. Leandro Paredes puede poner de nuevo tierra de por medio. Falló dos Francia de los tres que lanzó. De momento dos de dos dentro para Argentina. Veremos Leandro. Llorís para intentar dar vida a los franceses. Da lo que y Marziniak. Va a ir Leandro Paredes. Qué tensión. Qué emoción. Le va a pegar de derechas el dorsal 5. ¡Le pega gol! Marco Paredes que lleva Argentina a Messi al albiceleste de nuevo a la zona de matchball. Si ahora falla Francia, Argentina será 36 años después campeona del mundo. Si falla Francia, Argentina campeona del mundo. Dale tu flaky. Le va a pegar Colomani. Colomani, sí. Que ha hecho un gran partido. Tuvo antes del final el 4-3. El Dibu le sacó un pie prodigioso. Qué final. Amarilla para el Dibu Martínez. Sí, la ha usado de alguna forma. Historia de los mundiales. No le importa, venga. Le va a pegar Colomani. Si lo falla Argentina y Messi campeonas. Si no, todavía hay que seguir pateando penales. Le pega. ¡Colomani! ¡Gol! Fuerte, potente al centro. Se venció el Dibu a la derecha. Balón al fondo de la red. Sobrevive Francia como ha hecho en todo el partido, como hizo en la prórroga. Pero ahora sí, Flaky. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Se enfrenta a un momento culminante. No es Lautaro, ¿no? Así. No, no. No, no es Lautaro. Es Montiel. ¿Qué me dices? Pero por favor. Ahí está. Gonzalo Montiel. Es el responsable. Toda Argentina mirándole. Carrusel mundial. Es el momento. Si marca Argentina. ¡Campeones! Flaky. Pues ahí están todos alentándolo al Montiel. Para tratar de transformar el penalti que haga campeonar a Argentina. Le va a pegar el 4. ¡Qué tensión! ¡Qué emoción! Le pega Montiel. ¡Pierna derecha! ¡Argentina! 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 ¡Campeona del mundo! ¡Si Leo, sí! ¡Si Messi, sí! ¡Pellízcate! ¡Porque esto es real! ¡Pellízcate Leo! Y dirás, wow, esto duele, no estoy soñando. Leo Messi en el último partido mundialista, en su quinto y último intento, en una final para la historia de los finales. Sí, Leo, sí, Messi y Argentina, campeones del mundo. Lo logró con Kempes en el 78, lo logró con Maradona en el 86. Y a lomos del bendito pie izquierdo, del 10, que no se lo cree, que busca a su familia, que saluda a la grada. Honren, saluden, honoren al rey del fútbol. Imposible encontrar otro como él. Argentina, tras una final memorable, todo el honor para la Francia de Mbepé, a su capacidad de reacción. Pero al final, Argentina, Messi, Leo, el 10, son campeones del mundo. Argentina celebra, se estremece en Lusail, conscientes de que hoy se acaba de poner un punto y aparte en la historia del fútbol. Porque Messi, sí, Messi, el 10, le faltaba este trofeo y ya lo tiene para ponerse en el Olimpo del fútbol mundial. Si eres de los que en Argentina naciste, tierra de Diego y del Lionel, tierra de los pibes de Malvinas que jamás olvidarás. ¿Qué te puedo explicar? Ahora lo vas a entender. Las finales que perdiste ya jamás las llorarás, porque en el Usail, la final ante los franceses, la ganó al fin Lionel. Muchachos, ya se pueden ilusionar. ¿Quieren ganar la tercera? Tienen la tercera. ¿Quieren ser campeón mundial? Son campeón mundial. Y al Diego desde el cielo, que todos lo pueden ver, hermana a su mano con la de Lionel Andrés Messi. Máximo honor a las máximas figuras de la historia del fútbol. Pero hoy, por encima de ellas, emerge la de Leo, emerge la del 10. Tanto tiempo soñándolo, tanto tiempo anhelándolo, tanto tiempo deseándolo. Se le resistió y de qué modo. Lo tenía ganado, parecía que lo perdía, lo volvió a ganar. Y al final, en los penales, lo certificó Argentina y Messi. Messi y Argentina son campeones del mundo. Lo celebra el Usail. Argentina tiene la tercera estrella. Messi cierra el ciclo más bello jamás contado. Lo había ganado todo. Y en su última comparecencia mundialista, va a dejar para la historia la imagen que resetea la historia del fútbol. La de Leo, la del 10, levantando al cielo de Doha, de Qatar, para alegría argentina y alegría del planeta fútbol. La copa, sí Leo, la copa de campeón del mundo. ¡Enorme flagui! Luis Flaquerri Freya, cantinas y argentinos del mundo. Enhorabuena, felicidades, sois campeones. Ha sido la final más bonita jamás contada en los mundiales. Se llama ya a los protagonistas. El primero en subir va a ser uno de los porteros que no jugó. En este caso, Armani. Le van a ir siguiendo todos los jugadores para ir subiendo uno a uno. Saboneando, creo que van a ir incluso por nombre de numeración. Bafoiz. El tercero va a ser Tagliafico, titular hoy. Le aguantó Mbappé hasta que el cuerpo le dijo basta. El siguiente, el héroe de los penaltis, Montiel. ¡Qué momento ha vivido transformando el decisivo! Eso se lo guarda ya para contárselo a sus nietos y nietas durante toda su vida. ¿Y cómo lo ha tirado, Flaky? ¿Cómo lo ha tirado? Sí, sí, con qué temple y con qué calma. Van anunciándose los nombres por megafonía. El siguiente es Leandro Paredes. De esta selección, Pezzella es el que viene a continuación. Va a ir uno de los hombres que mejor mundial ha hecho. Renqueante, prácticamente no puede andar Rodrigo Depol. ¡Qué mundial ha hecho! Años luz de su versión en el Metropolitano. Pero qué mundial ha hecho Rodrigo Depol. Viene Acuña, que hoy le dio carrete tras a Di María. Que va a ser uno de los siguientes en subir. Y para hablar de mundiales, qué decir de Julián Álvarez. A la sombra de Haram en el City. ¡Qué escaparate se ha ganado en este mundial! ¡Qué delantero! ¡Qué torneo ha hecho Julián Álvarez! Se saltan evidentemente en la numeración al 10. Eso vendrá luego, será el fin de fiesta. Sube Ángel Di María. Se lleva la ovación también el Divo. Creo que Francias tendría que haber quedado en el campo y no marcharse a vestuarios como está haciendo. Pues si se marcha, me parece feo. Totalmente, Marquinez bien apuntado. Vienen más argentinos en esa nómina de futbolistas que van subiendo. Subió también Romero. Buena final la que ha hecho. El siguiente en subir va a ser Ezequiel Palacios. Ángel Correa, Thiago Almada, Alejandro Gómez, Guido Rodríguez. También minutos y gloria para Otamendi. Otro pedazo de Mundial del Central. A pesar del error que hoy le permitió a Francia reentrar en el partido con ese penalti. En fin, la nómina de futbolistas de Argentina. McAllister, dorsal 20. Otro de los que la ha roto y de qué manera. En el Brighton, en la Premier League y cómo se ha presentado en sociedad. Ante todo el mundo con un pedazo de Mundial y eso que arrancó como suplente. Va a subir Dybala. Va a subir Lautaro Martínez. Al que los penaltis le han salvado hoy. De quedar en la fotografía de la cruz. Porque vaya ocasiones, perdón, en la final. Al final no lo necesitó Argentina para campeonar. Enzo Fernández, el mejor jugador joven. También subió, como lo hizo evidentemente, la selección argentina con Lisandro Martínez. En fin, los protagonistas con el Dibu Martínez también. Y el staff de Scaloni. Que también se va a dar el gustazo evidentemente de recibir esa medalla. Gran torneo de Scaloni. Que llegó a la selección como meritorio. Y la ha llevado a ganar en América y a dominar el mundo. Es la nómina y Dani en nada se va a llamar ya el capitán. Pues ahí va. Lautaro va a ser el penúltimo. Pesa también la medalla Paolo Dybala. Que entró para transformar un penalti en un momento cumbre. Muchos que pasan y le dan el beso a la copa. Que ya espera a el gran flaggy Leo Messi. Ahí sube Enzo Fernández. Están los últimos subiendo. Veremos, entiendo que van a llamar primero al staff. O si no solo los jugadores. Entiendo que deberían llamar al staff también para subir. Ahí viene el último en ser llamado de los jugadores. Lissandro Martínez. Con el dorsal 25. Y finalmente Nahuel Molina. No me lo quiero dejar. Con el 26. La nómina de jugadores. Falta evidentemente Messi. Que aguarda su momento. Ese momento tan soñado. Y ahora va a subir con una bandera al cuello. Una bandera argentina. El otro lío de esta selección campeona. Lionel Scaloni. Que ha dejado huella. ¿Y de qué modo? Y se va a llamar ya al 10. A Leo Messi. Se viene abajo el estadio. Leo Messi a punto de vivir el momento que tanto había soñado. El momento que tanto había anhelado. El momento que tanto había deseado. Han sido tantas las alegrías que nos diste Messi con tu bendito pie izquierdo. Tantas, tantas alegrías. Tantos goles. Tantas noches de pasión. Nos trasladaste tantas veces a un estado de felicidad absoluto. Que no podemos sino alegrarnos por ti. Se alegra el mundo del fútbol. Y aprovecho. Por si el mundo de la radio y del fútbol no nos puede volver a reunir. Ha sido un placer tratar de describirte. Tratar de estar a la altura. Ha sido Messi hoy que eres tan feliz te lo digo. Un placer contarte. Ahí recibe la salutación Messi. Va a irse hacia la Copa. Para vivir ese momento. Para levantarla al cielo de Doha. Tantos sueños que parecían romperse. Tantas ilusiones que parecían desvanecerse. Se van a dejar de llorar. Va a venir el momento de la alegría. Va a venir el momento de levantarla al cielo. Sí, Leo, sí. Eres campeón del mundo. Sí, Leo, sí. Le van a ataviar ahí con el traje típico de Qatar. El balón. Messi lo ubicó en la red. Y ahora la Copa la va a levantar al cielo. La va a coger con sus manos en cuanto acabe ese manera de ataviar al 10 de Argentina. En una imagen que busca Qatar para también protagonizarla. Aplaude Messi desde la tril a sus compañeros. Frota las manos. Igual que tantas veces frotó la lámpara con su bendito pie izquierdo. Tantas frustraciones, tantos lloros con la selección. Leo ya llegan a su final. Las finales que perdiste no las vas a llorar más, Leo. Argentina, has ganado la tercera. Eres campeón mundial. Va a ir Messi con los suyos. Se va a unir. Quiere levantarla allí. Se la va a entregar Infantino a Lemir. Lemir a Leo. Se disparan los flashes. Es una imagen que resetea la historia del fútbol. Messi, el más grande de los grandes. Tras la final de los finales. Para cerrar el ciclo individual más bello jamás contado en la historia del fútbol. Lo ganó todo Leo. Pero esta sonrisa con la que va a levantar al cielo la copa. No se la habíamos visto. Se cumplieron tus sueños, Messi. Se cumplieron tus deseos, Argentina. Se viene el momento. ¡Messi al cielo! Imagen para la historia de los mundiales. Imagen para la historia del fútbol. Imagen para escribir la biografía de Leo Messi. Messi, con un epílogo mágico. Con un capítulo final inmejorable. Messi, con Messi en su quinto y último mundial. Levantando al cielo de Doha. Al cielo del mundo, consagrándose como no. ¡Oh, rey! Monarca del fútbol mundial. Como campeón del mundo. Lo celebra Messi. Lo celebra Argentina. Lo celebra el 10. Se acabó el mundial en el Lusail. El mundial de 2022. El mundial que encumbró definitivamente al Olimpo de los Dioses. A Lionel, Andrés Messi y a su Argentina campeona. Ahí está Leo Messi con sus compañeros. Los juegos artificiales cerrando el mundial de Qatar. El mundial del USAID. Delante de 90.000 personas. Como bien narró el gran Luis Laquerri Fé. Se cierra un círculo. Para este futbolista que ha tumbado absolutamente todos los debates. Uno a uno y hasta el día final. La gran final del mundial 2022. La mejor final de la historia de los mundiales. Que encumbra a Leo Messi como el mejor jugador de la historia. Para mí sin duda. Y la grada vuelve a reventar. Y la grada otra vez canta muchachos. Y Bruno, la fiesta continúa con Leo Messi. Y ya tiene la copa. Impresionante, impresionante la afición.